Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda conferencia del ciclo de webinars del CIO, que este año le hemos titulado El data en nuestro día actual y futuro. Hoy tenemos a Eribel Valero en la sala, que nos va a presentar una conferencia de Construyendo productos innovadores de datos en un entorno bancario. El lunes pasado tuvimos a David Ibarra, que nos habló de los científicos de datos, y hoy Eribel va a presentarnos cómo el tratamiento de esos datos desde una empresa externa, el banco BBVA, que es donde él está trabajando ahora, es la empresa BBVA Data Analytics, que nos mostrará distintos productos y desarrollos que están realizando para hacer productos dentro del banco y usando esos datos fuera del banco. El próximo martes 8 de noviembre cerraremos este ciclo con Milton Pascual, que presentará una conferencia sobre cómo mostrar esos datos en pantalla. Eribel Valero es Data Scientist en BBVA Data Analytics, él graduado por Estadística Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y desde 2014 está trabajando en investigar posibilidades de utilizar esos datos en transacciones bancarias para crear servicios y análisis de datos que permitan a gestores urbanos adquirir una percepción de actividad socioeconómica. Bienvenidos a todos los presentes en la sala, a todos los que nos siguen por internet, y os dejo con Riberto, tiene la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias Federico, en primer lugar me gustaría agradecerte tanto a ti como a la UMH, como a Juan Aparicio, a cualquiera de las personas que hayáis contactado conmigo, incluso a Mávila otra vez, que me invitéis a la UMH, y bueno, es un placer venir, al final siempre tuve buena experiencia aquí, y bueno, me gusta mostrar lo que hago y cómo lo he aplicado, todo lo que he aprendido durante mi carrera en el trabajo que estoy actualmente. Bueno, la presentación va a dedicarse un poco a qué es lo que estoy haciendo ahora mismo dentro de BBVA Data Analytics, que es una empresa dentro de BBVA. Entonces, la presentación se llama cómo construir productos innovadores basados en datos dentro de, digamos, un ambiente del banco. Primero os voy a presentar un poco quién soy yo, al final yo trabajo como Data Scientist, aquí son algunos de los proyectos en los que yo he trabajado, y bueno, os digo un poco mi historia, al final soy graduado en Estadística Empresarial, el tercer año me fui de Erasmus a Italia, el último año estuve prácticamente haciendo prácticas en entrenar covaloraciones, que es la empresa que veis aquí, es una empresa de tasación inmobiliaria en Murcia, donde intentábamos buscar un poco, digamos, las malas prácticas de los tasadores, porque era una época posterior a la crisis, entonces lo que hacían eran como duplicar tasaciones para obtener mayor beneficio. Después estuve un poco dentro del observatorio ocupacional, haciendo toda la parte esta de qué carreras tienen mejores salidas profesionales, el futuro y todo esto. Tuve un breve paso por Accenture en Barcelona, en la que estuve prácticamente solo un mes, y me llamaron de BVA Data Analytics para ser Data Scientist, entonces me gustaban mucho los proyectos que se me ofrecían y me moví para allá, actualmente estoy en Madrid trabajando como Data Scientist allí, ahora luego os explicaré un poco más sobre los proyectos. Entonces, esto va a ser un poco el esquema que vamos a seguir durante toda la presentación, donde vamos a hablar qué es Data Analytics, vamos luego a ver cuáles son las amenazas, quiénes son los competidores en el entorno bancario actualmente, porque ha sido muy cambiante, sobre todo ahora con el desarrollo de la tecnología, vamos a hablar qué información tienen los bancos y cómo pueden aprovecharla para competir con estas nuevas amenazas que surgen, vamos a ver proyectos reales que se han hecho dentro de BVA Data, y después vamos a dar un poco cuáles son las conclusiones, el resumen de todo esto. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, que es Data Analytics. Nosotros somos un centro de excelencia analítica dentro de BVA, pero no dentro de BVA como un departamento más, no, somos una empresa que nace de BVA y somos 100% capital de ellos, pero no somos un departamento más. ¿Por qué se hace esto? Principalmente por la sencilla razón de captar talento. Dentro de un banco, al final, somos tan grandes, son más de 135.000 empleados, entonces, si necesitamos captar talento, toda esta burocracia la tenemos que saltar. Entonces, ¿qué ocurre? Creamos una nueva empresa y en esta empresa recogemos la gran mayoría de los trabajadores que vienen de la investigación. Son personas, muchas con doctorado, muchas que vienen de universidades, muchas que vienen de empresas de digitalización, entonces es una forma de captar talento y ofrecerle a ellos la posibilidad de investigar sobre un dato tan rico como puede ser el bancario. Otra de las razones es también para obtener gente más digital, lo que viene mucha gente del tipo fintech. Luego definiremos un poco qué son las fintech. ¿Cuál es el objetivo de Data Analytics? Es intentar transformar el banco para tener una cultura mucho más basada en el dato, es decir, tomar las decisiones importantes o crear productos a partir del dato, cosa que históricamente no se ha hecho. En la siguiente, vemos un poco el resumen de cómo está formado el perfil y el tipo de personas que hay trabajando. Es decir, somos más de 10 países, creo que está un poco desactualizado, ahora somos 50 o 60 personas, de las cuales 15% tienen doctorado, muchos en inteligencia artificial y como veis, matemáticos, estadísticos, computer science, físicos, es decir, un profesional muy de ciencias que viene mucho del mundo de la investigación o del mundo de la digital. No es el perfil tradicional de un banquero, de alguien de economía, de alguien, ¿vale? Entonces, aquí, esto ya es disruptivo por sí mismo. Entonces, una vez que tenemos ya montado qué es BWA Data Analytics, es decir, una empresa que nace del banco para intentar tomar las decisiones o crear productos bancarios a partir del dato, transformar toda esta información, gente de investigación. Vamos a ver cómo es actualmente el mercado, cómo es actualmente el mercado bancario, algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, ¿qué ocurre? La industria tradicional, de cómo han sido los bancos, se ve seriamente atacada, digamos, por lo que no han sido competidores tradicionales. ¿Qué ocurre? Empezarán a surgir amenazas porque ahora surgen muchas fintech, digamos, empresas tecnológicas aplicadas a temas de finanza que no tienen la misma regulación y que empiezan a tener mucho poder en el mercado, como Google Wallet, Apple Pay, Mint, que es como Fintonic, que es bueno, Fintonic al final, no sé si lo conocéis, una empresa donde vosotros podéis como meter todas las tarjetas que tenéis o las categoriza, os dice los ahorros. Entonces, son empresas tecnológicas aplicadas a las finanzas donde tradicionalmente no estaba. Entonces, esto al final se ve amanezado en el mercado bancario tradicional. Entonces, aquí, bueno, os pongo un poco una referencia. Bill Gates dijo que, bueno, la bancarización es necesaria, pero no son los bancos, porque hemos tenido toda la vida el banco tradicional, tengo que ir a la oficina, quiero realizar un préstamo, tengo que ir a la oficina a dar 200.000 papeles, quiero hacer un pago, tengo que ir a la oficina y gestionar un montón de papeleo. Esto actualmente, gracias a la tecnología, está cambiando. ¿Cómo está cambiando todo esto? Actualmente, la intención de los bancos es, gracias al desarrollo tecnológico, intentar, por ejemplo, que a partir del móvil yo pueda realizar todo lo que yo quiera. Es decir, tan fácil como poder pagar con mi móvil, está, por ejemplo, diferentes proyectos donde los amigos podemos tener una cuenta donde nos pasamos dinero, por ejemplo, cuando hacemos un viaje, y, bueno, un poco todo esto, digamos, es lo que, es la intención hacia lo que quiere tender el mercado bancario. ¿Qué ocurre? Os he hablado de las amenazas. Como veis, las principales amenazas que hemos comentado anteriormente, todas son tecnológicas. Si vemos este estudio de Forbes, la gran mayoría de la población confía mucho más en las empresas tecnológicas para llevar a cabo sus finanzas que los propios bancos. Entonces, esto, cuando empresas con tanta información y con tanto dato, como puede ser Google, como puede ser Facebook, como puede ser Apple, comienza a meterse en este mundo, es peligroso porque al final, los millennials, que es quienes van a decidir el futuro bancario, digamos, tienen mucha más confianza como vemos en estas gráficas, confianza en firmas tecnológicas para llevar a cabo finanzas que los bancos tradicionales, estos de Estados Unidos, Citibank, Bank of America, E.B. Morgan. Entonces, al final, esto es un tema serio al que tratar en el cual está evolucionando el mercado bancario. ¿Qué están haciendo los bancos actualmente? El banco tradicional, en los últimos años, desde la crisis hacia acá, el crecimiento en invertir en desarrollo de digitalización en tecnología ha sido tremendamente creciente, sobre todo en los últimos años. ¿Ok? Entonces, al final, lo que están tendiendo es la gran mayoría de bancos intentar reciclarse e intentar invertir muchísimo dinero en todo lo que pueda ser tecnológico. Ahora, luego veremos casos concretos y veremos un poco qué están haciendo más específicamente incluso con casos reales del propio Google Data Analytics. Entonces, para terminar de definir un poco esto es bueno, ¿qué es un banco? Al final, un banco en sí, la definición tradicional es un intermediario, es decir, están los ahorradores que en vez de meter el dinero bajo el colchón se lo lleva al banco y el banco custodia ese dinero o lo presta a otras personas recibiendo una serie de intereses. Esto ha sido lo que ha sido tradicionalmente. Entonces, un contrato, el custodian sería el banco, los ahorradores y los que piden. ¿Qué ocurre? Actualmente, aquí tenemos otra amenaza porque actualmente están haciendo el peer-to-peer o el peer-to-business en el cual empiezan a prestarse dinero entre pares o entre pares a empresas. Están muchísimas webs de crowdfunding, no sé si sabéis lo que es, en las cuales, por ejemplo, yo quiero montar una startup, yo quiero montar una empresa, pongo mi idea de negocio en una web y diferentes particulares o otras empresas ponen dinero para que yo desarrolle esto. ¿Qué ocurre? Aquí el banco tiene un gap y tiene un sitio donde tiene que mejorar. Otra parte donde tradicionalmente ha estado muy controlada por los bancos es los sistemas de pago y las transferencias de dinero. Entonces, tradicionalmente, yo soy una persona, voy a un comercio, quiero comprar algo o quiero hacerle una transferencia a otra persona de dinero, paso por el intermediario que siempre suele ser el banco. Esto es exactamente igual. Se nos está viendo amenazado por empresas tecnológicas que con menor regulación, mejor desarrollo, digamos, tecnológico, digitalización, están entrando en el mercado y las personas confían más en estas. Entonces, aquí es otra amenaza, otro riesgo para el banco de ir perdiendo negocio. Otra parte más, el mercado de seguros. ¿Qué es el mercado de seguros? Al final, yo tengo una casa, el día de mañana si se me quema tengo un riesgo. Entonces, para no asumir el 100% del riesgo pago un seguro tradicionalmente a los bancos. el porcentaje de riesgo que yo asumo es mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? A la hora de asegurar, hay una serie de variables que son muy importantes. Tanto de robos o robos de la zona, capital, el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Las empresas que tengan los mejores datos o mayor información sobre a quién se le conceden o qué precios les ponemos a los seguros son las que van a poder ofrecer mejores coberturas y van a obtener una mayor parte de la cuota de mercado. Entonces, los bancos tienen información realmente privilegiada. Al final, si tú eres cliente de un banco, los bancos saben al final a quién pagas, dónde pagas, por dónde te mueves, la información es impresionante. Pero aquí hay riesgo de que empresas con buenos datos se puedan meter también en este mercado. ¿Qué empresas hablamos? Hablamos de Google, hablamos de Facebook, Twitter, los datos que tienen ellos también nos pueden servir para estudiar todo esto. Entonces, aquí es donde los bancos tradicionales tienen otro riesgo. ¿Qué está ocurriendo al final? Pues que muchos bancos están perdiendo un porcentaje considerable de clientes y están viendo sus cuotas de mercado en diferentes áreas disminuyendo. Algunas de las estrategias que se están llevando a cabo, por ejemplo, BVA, es adquirir tecnología. BVA, por ejemplo, en Estados Unidos tiene Venture Capital, creo que se llama, en el cual está comprando diferentes startups que son empresas de joven creación, principalmente tecnológicas, que se aplican a temas del mercado financiero. Aquí es un ejemplo. Entonces, ahora, los bancos tenemos una serie de información. Tenemos que intentar afrontar estas amenazas. ¿Cómo estamos, digamos, o cómo es la estrategia de BVA en este momento? Aquí hay una idea de 2013, Oliver Wiman, ¿ok? Bueno, digamos, los bancos tradicionales producen consumo y transmiten una gran cantidad de información, ¿ok? Pero, la gran mayoría de ellos no están usando, digamos, para tener o para las decisiones importantes de negocio. Al final, nosotros lo que queremos, como os he dicho anteriormente, es ir hacia una cultura del dato, es decir, que las decisiones importantes se tomen a partir de la analítica del dato y conseguir extraer información de ello. Otra frase del SEO de Citibank en 1984, esta me encanta, al final, la información, ¿ok? Es, ha llegado a ser casi tan importante como el dinero en sí mismo. Incluso actualmente, te digo, que para mí es más importante tener la información que el dinero. Al final, los que tengan la información son los que van a conseguir en el futuro tener este dinero. Entonces, esto es tremendamente importante y desde el punto de vista al final, un visionario aquí. aquí, como podemos ver, tenemos información que tienen los bancos en la cual tenemos una serie de oportunidades en las que, digamos, podemos abordar. Está el banco de consumo, bancos comerciales, seguros, las operaciones, toda esta información son ejemplos de información que tiene el banco que al final, si tú tienes esta cantidad de información y esta cantidad de información tiene buena calidad, vamos a ir hacia obtener mejores resultados. Es lo que tienen que entender los bancos actuales y es hacia lo que tenemos que ir. Aquí hay una serie de ejemplos de dónde compras, salud financiera, etc. ¿Qué es lo que queremos hacer? Estamos viendo que tenemos muchísima información, los bancos, las empresas tecnológicas se están metiendo en el mercado y la población en su gran mayoría, sobre todo los millennials, tienen mucha más confianza en las empresas tecnológicas para llevar sus finanzas que los bancos. Los bancos siempre han sido los malos de la película. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que a partir de esta información tratar al cliente de forma diferente y ofrecerle cosas de mayor calidad. por ejemplo, aquí hablamos de consejos o recomendaciones en las compras. Al final, ¿qué podemos hacer? Yo sé, tú con tu tarjeta, dónde estás pagando, en qué tipo de comercios, en qué momento, qué perfil de persona eres. Se puede hacer, por ejemplo, un sistema de recomendación que a partir de este comportamiento, comparando con comportamientos del resto, digamos, de clientes similares a ti, te recomiende a sitios donde ir. Por ejemplo, yo quiero ir a un restaurante un sábado por la noche por Madrid. Entonces, te recomiendo una zona, un restaurante donde poder ir a partir de estos datos. ¿Qué más? Gestión o recomendaciones a retail, es decir, comercio minorista. Exactamente igual. Tenemos mucha información, entonces, le podemos, digamos, hacer estudios de mercado o crear un producto, luego veremos estos en ejemplos reales, en el cual a ti como comercio minorista, como pequeña tienda que estás en tal barrio, te digo cómo es el perfil de tu cliente, en qué momento estás comprando más, respecto a tu área, respecto a tu zona, respecto a tu segmento. Entonces, al final, es un pequeño estudio de mercado que te sirve para tomar decisiones y aumentar tu beneficio como comercio minorista. Entonces, tomar decisiones ahí. ¿Qué más? Ofrecer mejores productos a nuestros clientes, porque tradicionalmente, como es, intento meter el plan de pensiones a todo el mundo en modo presión, en modo correos masivos, esto no puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? Al final, sé tus necesidades como cliente, ¿por qué las sé? Porque al final, estoy viendo lo que ahorras cada mes, estoy viendo qué tipo de consumo estás teniendo, estoy viendo qué categorías estás priorizando. Entonces, al final, si todo esto lo sabemos, podemos ofrecerte productos que realmente necesites o estén más adaptados a ti. Y todo esto, a partir de información de los datos. Y se podrían seguir con un montón de ejemplos, es decir, predicción del fraude, al final, se han cometido fraudes, estos fraudes tienen una serie de características, se puede intentar predecir de cara a futuro. Mejor gestión del riesgo, exactamente igual. Y, bueno, en los proyectos donde principalmente yo trabajo, que son los 6 y el 7, que es, trabajos con la administración pública a partir del dato bancario, creamos un producto de datos, con datos bancarios, que nada tiene que ver con los bancos y sirve a las instituciones públicas, principalmente, a ayudarle a tomar decisiones. Por ejemplo, puede ser, no sé, quiero abrir una nueva red de metro, entonces, yo sé, la gente que vive en este sitio, a qué otro sitio va, cómo se mueve, y al final estamos viendo carencias en la línea de metro, que le podríamos decir, si quieres hacer una línea de metro, mejor por esta zona que por esta otra. Y, bueno, comprender, digamos, el entorno económico, esto al final, la fuente de información que tenemos es muy rica y tenemos algunos estudios que luego creo que voy a presentar alguno, donde a partir del dato bancario, por ejemplo, el que estoy hablando mucho, pagos con tarjeta, yo a partir de este dato bancario puedo intentar ver cómo correla con indicadores sociales, o los recibos, o nivel de renta, puedo ver cómo correla esto con indicadores sociales que el INE nos da, por ejemplo, a nivel comunidad autónoma. Esto al final tiene una metodología abajo porque al final la población BVA no es igual que la población española, entonces hay unas técnicas de muestro, bueno, mucho trabajo detrás, que al final hace que mis indicadores a nivel macro corren con los oficiales, series oficiales. ¿Qué ocurre? Las encuestas cuestan muchísimo dinero, son cada X tiempo, no podemos bajar a cierto nivel porque perdemos significancia del dato, esto con dato bancario donde la fuente es mucho, mucho mayor, se puede hacer tanto a bajar a nivel geográfico como a bajar a nivel temporal. Tenemos una serie de proyectos abiertos sobre estos temas. Una vez que os he contado qué es BV Data Analytics, cuáles son las amenazas o los competidores del mercado actual, la información que tienen los bancos y cómo se quiere utilizar o cómo se está utilizando en el caso de Data Analytics, os voy a mostrar una serie de proyectos de ejemplos reales. Aquí vamos a ir si queréis un pelín más despacio y si queréis hacerles preguntas sobre los mismos. En este primer proyecto se ha presentado hace poquito, tenemos una web y se hizo un proyecto en conjunto con Naciones Unidas Global Pulse con BV Data Analytics con datos de BVA Bancomer, que es el dato de México. ¿Qué ocurrió aquí? Hubo una catástrofe en septiembre de 2014 Baja California Sur. Baja California Sur es el estado lo que sería para ir aquí a la comunidad autónoma del noroeste. Allí lo que ocurrió pasó un... pasó un... un huracán en el cual nosotros hicimos un proyecto con Global Pulse en el que vimos en qué momento la gente empieza a abastecerse a comprar más alimentos previniendo porque era un huracán anunciado previniendo esto, en qué momento justo pasa el huracán entonces las compras decaen y qué zonas y qué perfiles tardan más en recuperarse. Es decir, definimos la normalidad de lo que sería y a partir de ello hacemos el estudio. Tenemos un paper publicado que es este que veis aquí en el cual hablamos justo de ello. Además, bueno, tenemos una web donde lo podemos ver a ver si me deja... Vale. ¿Por qué se me va? ¿Por qué no se mantiene? ¿Lo sabéis? ¿Esta? Sí. ¿Se maximiza? ¿Se queda? ¿Y esto de aquí? No, no. Eso no se ve. Sí que sí. Vale. Entonces, aquí, bueno, tenéis el vídeo. Esto es un poco el ejemplo y aquí abajo se está viendo. ¿Se minimiza esta? ¿Así? ¿Sí? Podemos ver el vídeo de cómo ha sido lo que os acabo de comentar. ¿Ok? De cómo... Bueno, este proyecto explora de cómo el dato financiero puede comprender cómo las personas impacta, digamos, una catástrofe. Entonces, huracán Dodil en México, Estado Baja California, septiembre de 2014. Esto muestra un mapa de las transacciones realizándose por segundo en cada uno de los puntos de Baja California. Entonces, a partir de aquí definimos la normalidad. ¿Ok? La normalidad de cuántas transacciones sería normal en este día si no ocurriese nada. Vale, se forma el Bacán Odil en el Océano Pacífico el 11 de septiembre. Vemos aquí cómo se está formando en la parte de abajo. Esto es Baja California donde se están realizando transacciones. Aquí el comportamiento de las personas. Vamos a ver cómo empiezan a prepararse principalmente comprando en alimentación. Y los restaurantes y tal bajan. Las mujeres aumentan por dos la preparación y vemos cómo bajan el número de transacciones versus lo esperado que sería esta curva de aquí. Están bajando y esto sería lo esperado. Baja precisamente el número de transacciones. ¿Cuándo empieza a volver a la normalidad? Entonces, dependiendo de cómo haya impactado el huracán vemos por ejemplo La Paz sería la parte de arriba San José del Cabo en la parte de abajo que ha afectado más el huracán. Entonces, al final vemos un poco la comparativa por segmento de género. Esto sobre este análisis tenéis la web en abierto y tenéis el paper publicado por si tenéis interés de verlo. Entonces, aquí lo que queremos poner énfasis es que Global Pulse Data Analytics se van a comer también tenéis esta web donde tenéis todo exactamente explicado más en detalle lo que habéis visto en el vídeo esto sería cómo se forma el huracán y tenéis el paper publicado aquí podéis ver cada una de las zonas lo que ha tardado en recuperarse esta curva de aquí sería la transacción esperada y esto ha sido la realidad entonces podemos ver cuánto ha tardado en recuperarse cada una de las zonas y bueno en cada una de las categorías entonces al final es un proyecto en el cual se ha usado dato bancario para mejorar las políticas públicas o las ayudas que da Naciones Unidas cuando ocurre una catástrofe entonces es un ejemplo de cómo un dato bancario pueda ayudar a la sociedad porque este proyecto por ejemplo es un claro ejemplo real que se puede usar de cara a futuro cuando vaya a ocurrir una catástrofe se puede hacer una analítica parecida y comparar para intentar ver en qué zonas doy más dinero de qué forma el siguiente Urban Analytics medir eventos ¿qué es un evento? al final un evento es cualquier cosa que ocurre que cambie el ritmo normal de lo que es una ciudad puede ser desde un partido de fútbol esto debería cambiarlo que yo soy el Barça y esto es del Madrid un evento por ejemplo esto es el Orgullo que hay en Madrid un concierto es decir cualquier evento que cambie el ritmo normal de una ciudad se puede medir ¿qué puede ser? incluso un evento ponerse que hay una calle en el centro de Elche en la cual a partir de ahora van a hacer plateonal y la tienen X tiempo cerrado entonces nosotros con nuestro dato podemos medir cómo era la actividad antes durante las horas y después y ver si realmente esto ha beneficiado a los comerciantes o realmente no ¿ok? entonces son diferentes ejemplos que nos sirven para medir las políticas públicas o ayudar a tomar esas decisiones un proyecto que se llevó a cabo 2011-2012 cómo impactó el Día del Orgullo Gay en Madrid entonces podemos ver a nivel calle cada cómo ha sido la variación digamos respecto a un día normal en cada una de las calles esto al final nos puede servir para Madrid si realmente que la fiesta del Orgullo Gay o cualquier otro evento realmente merece la pena o realmente te va a superar un coste mucho mayor entonces hay diferentes formas de medir entonces o incluso si por ejemplo cierta calle la tenemos muy congestionada porque se mueve mucho la gente donde poner digamos más policías o donde decir políticas públicas que al final nos sirven para medir todo esto es decir al final las zonas donde está el aumento del gasto en un 900% como puede ser esta al final digamos tenemos que tener un control mayor porque va a haber una gran concentración de gente otro ejemplo que tenemos aquí esto es un poco como se inició todo Data Analytics en 2011 desde el centro de innovación de BVA se hizo un proyecto de investigación con el MIT de Boston en el cual intentamos extraer información del pago con tarjeta para ver si realmente podía tener una aplicabilidad en cosas que no tuviesen que ver con los bancos aquí lo que se hace en este proyecto es una visualización en la cual medimos digamos cómo ha sido la semana santa su evolución por cada uno de los días si esto no me deja ponerme en el otro lado como estoy viendo que no aquí tenemos el vídeo semana santa 2011 cada uno de los puntos son transacciones geoposicionadas en cada uno de los TPV dotáfonos comercios en cada uno de los días y las horas y los colores sería rojo bar y restaurantes moda rosa estaciones de gasolineras amarillo y azul alimentación entonces podemos ver en España digamos cómo son las transacciones el tamaño es el importe de la transacción y podemos ver cómo afecta la semana santa y aquí tenemos la curva temporal entonces vemos que conforme se va aumentando la semana santa el gasto por ejemplo en bares y restaurantes aumenta disminuye el gasto en alimentación gasolineras los días que viaja la gente entonces podemos analizar todo esto esto realmente es una visualización para ver la potencia del dato entonces a partir de esto se ve que este dato es muy potente el dato bancario y se empiezan a hacer productos de datos a partir de ello ¿qué más? por la misma línea está Urban Analytics esto es un ejemplo medir de eventos también está relacionado con Urban Analytics y esto es para analizar el turismo actualmente tenemos por ejemplo un proyecto firmado en el cual en noviembre se va a hacer una presentación con Sectur Sectur es el Ministerio Secretaría de Turismo de México que viene a ser en paralelo que es aquí en España el Ministerio de Turismo con ellos se hizo un convenio de colaboración mediante el cual hemos analizado 12 corredores turísticos definidos por ellos y su evolución temporal y el tipo de consumo que tienen es decir al final se ha clasterizado o se ha jerarquizado cada uno de los corredores a partir del tipo de comercio que tienen es decir cómo son los extranjeros el turismo nacional los residentes tipos de categorías en las que consumen cómo es su evolución aquí esto es un ejemplo de una visualización que hicimos que os voy a poner ahora entonces os la muestro ¿qué es este proyecto? este proyecto es analizar el turismo en España verano de 2014 son los pagos con tarjeta realizados por TPV por extranjeros entonces si entramos tenemos una serie de pestañas en las cuales tenemos varias visualizaciones en la primera de ellas tenemos bajo el eje temporal en la de vuestra izquierda se hace el cuno en cada una de las ciudades y en la derecha el mapa grande digamos estábamos viendo las transacciones geoposicionadas de cada uno de los extranjeros que ha ido realizando una transacción en cada uno de los TPV vemos aquí el día 4 de el sí 2014 a las 10 de la mañana y vemos un poco cómo son estas transacciones también podemos ir navegando por las diferentes pestañas que a mí me gusta mucho ¿qué es esto? esto es clientes compartidos entre las diferentes ciudades clientes compartidos cuando hablamos de turistas extranjeros que vienen al país aquí al final podemos sacar cientos de historias es decir si queremos ver por ejemplo los franceses por dónde se mueven en España cuando vienen a hacer turismo en verano aquí lo que me parece curioso bueno vemos claramente se pueden sacar cientos de historias que luego habría que analizar entonces vemos por ejemplo la entrada y esto parece mucho de toda la costa cómo van bajando hasta llegar digamos a la frontera para cruzar es decir mucha gente de Francia que baja hasta la frontera para cruzar incluso podemos ver no sé si veis estos puntos de aquí el camino de Santiago el recorrido que hacen los franceses si quisiéramos ver otras nacionalidades exactamente igual por ejemplo vamos a ver Reino Unido UK claramente sol y playa como podemos observar Madrid y este punto aquí es porque hay un ferry que une el norte de España con creo que es la ciudad de Portsmouth entonces al final podemos ver cuando vienen los extranjeros cómo se mueven y esto bueno la costa del sol entonces qué más tenemos en esta visualización tenemos diferentes es web abierta si queréis podéis entrar bueno podéis ver los enlaces si no ponéis bebe a turismo y os salen en google o me los pedís sin problema qué más tenemos aquí aquí en la parte de arriba tenemos la barrera que queremos seleccionar average es ticket medio y al final se crea un mapa de cloropetas para cada una de las provincias a partir del ticket medio igual también podemos seleccionar la nacionalidad a partir de aquí ok entonces si queremos ver dónde están gastando más o dónde es el ticket medio superior o el total de gasto entonces por ejemplo si seleccionamos una nacionalidad como los chinos cuando vienen a España dónde están realizando un ticket medio superior entonces podemos ver por ejemplo en Barcelona que el ticket medio que están realizando los chinos que vienen son de 418 euros es decir al final el chino que viene aquí a España es un chino de alto poder adquisitivo que al final nos interesa digamos qué raíces se consuman y ticket medio que estamos hablando de 10.000 transacciones más de 4 millones de gasto entonces al final es un montante considerable no se está haciendo al final un importe a partir de 10 transacciones ¿qué más? aquí tenemos tendencia tenemos dos variables categorías y nacionalidades en las cuales podemos seleccionar una de ellas y ver cómo es el comportamiento por ejemplo si nos vamos a bares ¿qué podemos ver? tenemos una serie de KPIs o indicadores en la parte de arriba total de visitantes es decir cuántas personas han venido y han consumido en bares y restaurantes extranjeros 768.000 estamos hablando de muestra más de un millón de transacciones y 58 millones de gasto de euros esto es dato recogido en TPVVVA no es la muestra completa al final ponerse que al final es una de cada cinco transacciones una de cada seis dependiendo la zona porque al final una cuota de mercado entre 10 y 20 25% dependiendo la geografía entonces ticket medio 55 euros en bares y restaurantes y gasto medio por persona la evolución en cada uno de los días donde podemos ver que bueno los lunes prácticamente no se ha dado restaurante sin embargo sábados y viernes comienza a crecer y las horas en las que se consume igual por nacionalidad los franceses digamos son los que más consumen bares y restaurantes pero también porque es un porcentaje mayor de los que vienen y si lo miramos desde el punto de vista contrario por ejemplo vamos a ver los italianos bueno pues podemos ver 136.000 italianos que tenemos registrados en nuestra fuente de datos que han venido vemos que le gusta mucho el fin de semana sábado y vemos que bueno gastan bastante en moda por lo que parece entonces final es un poco digamos que nos sirve para perfilar cada uno de los clientes esto al final es estadística nos recordemos que esto al final es estadística descriptiva y fijarse la potencia que tiene si a partir de esto intentamos hacer modelos vamos un pelín más simples por ejemplo de clasterizar los clientes o ver incluso por las zonas que se mueven no estamos hablando de predicción de cara a futuro sino poco fijarse la potencia que tiene para políticas públicas que se pueden llevar a cabo siempre que tener en cuenta el dato como hay que analizarlo no es coger el dato y cogerlo en bruto es decir al final si estas cosas se quieren hacer bien tiene que ir detrás una metodología en la cual intentemos digamos hacer un muestreo que se identifique con la población INE o intentar quitar los sesgos de evolución de la tendencia en la cuota de mercado una serie de técnicas que nos servirían para homogeneizar los datos y poder comprarlos respecto a la realidad y bueno en la última pestaña lo que vemos proporción de gasto transacciones y clientes y vamos proporción de gasto ¿qué es lo que me dice? bueno 62% 18% entonces por ejemplo Barcelona los clientes que han venido el 18% del gasto lo hacen en Barcelona en cuanto a transacciones del 8% el peso que tienen el peso que tienen desde el punto de vista es decir si cojo todas las transacciones que han pasado por TPV en ese momento vemos que en verano casi el 20% del gasto que se ha realizado en Barcelona han realizado turistas extranjeros algo me dan transacciones porque al final el importe de las transacciones es mucho mayor de los extranjeros que los nacionales normalmente y el top de las transacciones es franceses rusos Gran Bretaña Estados Unidos y CN creo que es China porque sí ok entonces al final este es otro ejemplo vamos a ir viendo una serie de demos y de ejemplitos todavía más entonces siguiente Urban Lens este proyecto ¿qué consiste? es un proyecto en el cual a partir del dato de BVA correlamos con indicadores sociales ok indicadores oficiales e intentamos estimarlos a partir de nuestro dato por ejemplo criminalidad por ejemplo PIP entonces vemos cómo correla esto con nuestro dato e intentamos estimarlo a partir de ello este proyecto se hizo en colaboración con el MIT de Boston y bueno al final ¿de qué nos sirve? para comprender un poco mejor digamos cómo es la población cómo es el comportamiento de la actividad económica y al final nos sirve lo que estamos viendo todo el rato mejores políticas públicas y oportunidades de negocio aquí tenemos igual la demo como no está en función vale igual exactamente esto es público podéis entrar está en la web del MIT Sensible City Lab que es un proyecto del MIT que se dedica a analizar digamos lo que tradicionalmente se ha llamado Smart Cities es decir todo el dato que se registra en las ciudades como pueden ser sensores de tráfico como puede ser el dato telco de cómo se mueve la gente cuando se conectan antenas entonces aquí lo que vemos es bueno la primera tenemos las diferentes provincias y tenemos digamos cómo son los cómo son los negocios digamos entonces no sé si podéis ver exactamente aquí las etiquetas supongo que serán muy poco entonces es bueno transacciones que se realizan por la noche transacciones entre semana gasto en lo caro caros entonces podemos comparar diferentes regiones a ver si cojo otro color vale de cómo son vale y digamos el ratio de criminalidad PIB esperanza de vida exactamente igual de dónde se está realizando el gasto o qué personas se están comprando o sea nos sirve para caracterizar si hemos por ejemplo zona de Alicante versus Murcia exactamente igual nos sirve un poco para caracterizar qué más tenemos aquí tenemos las diferentes variables que estamos mostrando antes que nos olvidéis es decir gasto por ejemplo en negocios caros esto vale lo que nos muestra aquí es cada uno de las provincias entonces si nos ponemos en una de ellas vale veis a qué nivel está entonces podemos ver cuáles son las provincias más caras bueno más caras que se gasta más en negocios caros entendido como negocio caro lo que estáis viendo es aquí es decir ticket medio bastante alto entonces por ejemplo en Barcelona Madrid Alicante entonces podéis ver cómo está respecto a lo que sería la región bueno la región respecto al resto exactamente igual respecto al resto de variables y bueno en este último índice comercial oficial índice entonces esto te hace un clustering vamos a seleccionar de las regiones a partir del índice comercial que se ha creado con las variables de VVA que correlaba con el indicador oficial y si aplicamos la misma técnica de clustering con los indicadores oficiales entonces nos clasteriza y nos pinta cada una de las regiones el color del clúster esto es un producto que se ha sacado que es comer 360 en el cual lo que se hace se le da a los retails al comercio minorista al pequeño comercio por ejemplo al restaurante que está en tu barrio una herramienta en la cual ellos pueden ver cómo está su negocio respecto a su competencia en su zona o su área de influencia entonces al final es como un pequeño estudio de mercado para darle mayor información a los retails con el objetivo de tomar decisiones de negocio por ejemplo si quiero abrir un nuevo local donde puedo abrirlo porque estoy viendo que mi gente viene de esta zona si quiero por ejemplo ampliar las horas cerrar ciertos días porque no tengo clientes entonces aquí voy a abrir la demo esto es un producto oficial que si tiene este PVV en tu negocio es gratuito este no es ah no que si tiene este todo es que si tiene este es el producto, os explico un poco en qué consiste en el siguiente producto, con tener contratado un TPWA te da un análisis descriptivo de cómo es tu comercio respecto a la zona en primer lugar tenemos, este sería tu negocio, en este caso restaurante Miguel es una demo, ejemplo 21, te dice la muestra de la que estamos hablando muestra analizada de tu negocio, cuánta facturación has tenido, número de transacciones tarjetas que han pasado, tarjetas BWA como vemos en la fuente porcentaje es la variación de un mes respecto a otro y la muestra analizada en tu zona, es decir, cuántas tarjetas BWA han pasado por la zona y te estamos dando, siguiente widget nos mostraría, cuota de gasto de mis clientes esto qué quiere decir, si yo como con mi tarjeta BWA he gastado en restaurantes en esta zona, 100 euros durante este mes, de esos 100 euros, 20 los he gastado en este bar y 80 en el otro, la cuota de mercado es del 20%, si lo agregamos al final nos da esto, qué más, tenemos un montón de widgets, por ejemplo patrón semanal donde nos compara el azul siempre es mi negocio y naranja es mi zona, entonces nos compara cómo es mi negocio versus mi zona, entonces podemos ver, por ejemplo, que nosotros estamos muy por encima de cuando es entre semana, que la zona, sin embargo los fines de semana estoy por debajo esto puede ser porque los comercios de la zona, digamos, tengan un perfil distinto al tuyo a lo mejor más de fiesta y tú a lo mejor más de menús, pero si por ejemplo estoy del mismo perfil del tuyo quizás esto te sirve para decidir, oye, que tengo que abrir los fines de semana porque hay un porcentaje importante de clientes que están viniendo curva horaria, exactamente igual, vemos que mi negocio está por arriba respecto a mi zona en las horas centrales del día, si me hago por la noche no, exactamente igual, si vemos que podemos ofrecer copas porque la zona es una zona donde va bastante gente y digamos tengo un gap porque no estoy consiguiendo digamos la rentabilidad que necesitaría, pues al final nos sirve para ver esto, exactamente igual de clientes tengo que poner mi menú en otros idiomas, puedo ver de dónde me está viniendo la gente transacción media, distribución de importes de pago en este nos podemos ver, digamos, están los intervalos de los pagos mi negocio versus la zona, entonces puedo ver que por ejemplo mi negocio, mi ticket medio está por abajo de lo que es mi zona si mi comercio es similar a los que tengo en la zona, esto quizás me puede decir que puedo subir un poco los precios esto a lo mejor lo estoy diciendo ya así de ideas que se me ocurre pero al final el comerciante viendo estos datos son el que tiene que tomar esas decisiones que al final es el que tiene el conocimiento de negocio, su expertise exactamente hay muchas variables códigos postales de dónde viene mi gente respecto a los de la zona esto por ejemplo me sirve si yo quiero dar comida a domicilio dónde tengo que entregar los flyers, quiero abrir un nuevo negocio dónde tengo que abrir un nuevo negocio porque están allí mis clientes segmento de los clientes, es decir, el perfil, edad, género un montón de variables que nos sirven para caracterizar a los clientes al final como estáis viendo son todos ejemplos reales de muchos de productos de datos creados a partir de datos bancarios que muchas veces no tienen nada que ver con lo que es un producto financiero como tal aquí voy a dar dos ejemplos que es un poco lo que habéis visto en la demo en que más RIS 360, esto es otro ejemplo en el cual se cogen variables es decir, muchas veces yo quiero pedir un préstamo al banco y me piden 200.000 papeles como negocio ¿qué ocurre? realmente los bancos tienen muchísima información sobre tú sobre tu comportamiento financiero para no tener que pedir esos datos entonces crear digamos un modelo que basada en una serie de variables de tu comportamiento y de los perfiles de tu cliente te puede decir la probabilidad a riesgo que hay de que tú te vuelvas moroso o no entonces aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo distancia área de distancia del negocio, lealtad, ticket medio de área respecto al negocio entonces ¿qué ocurre aquí? se hizo un modelo en el cual introduciendo una serie de variables como las que he comentado y otras, se conseguía dar más préstamos y al mismo tiempo bajar la morosidad a partir del modelo, entonces esto es un mapa de riesgos de la probabilidad de que entres en mora dependiendo del código postal en el que estés entonces bueno, esto es un ejemplo de más claro a más oscuro, siempre con un mínimo número de comercios, etcétera ApiMarket ApiMarket es un proyecto en el cual estamos involucrados que consiste en lo que tradicionalmente se llama Open Data, actualmente hay muchas fuentes que hablan del dato abierto dentro del dato abierto hay empresas como Twitter que tienen Apis donde tú te puedes conectar y recibir datos de los tweets entonces esto al final te sirve para hacer analítica que es lo que llaman el Big Data de Social Media entonces este tipo de analítica digamos te la permite conectándotela a una Api pagando X igual que por ejemplo Google tiene una Api Google Maps entonces está Google Trends igual, hay muchos entonces nosotros estamos desarrollando una Api que está bueno, está ya en mercado y una de ellas es PayStats en las que estamos involucrados desde Google Data Analytics ¿qué consiste de esto? es dato agregado de actividad económica de la zona entonces aquí desarrolladores pueden pagando vía llamada, es decir llamada es una serie de servicios ok, entonces por ejemplo un servicio puede ser estadísticas básicas que este servicio únicamente me da actividad agregada de una zona que son celdas o códigos postales en este caso entonces actividad agregada en un eje temporal que pueden ser días, semanas o mes días, semana o mes de ticket medio, gasto, transacciones hay muchos más variables por ejemplo origen de la gente que consume extranjeros, etcétera que al final los desarrolladores pueden crear productos de datos es decir nosotros ponemos ahí la fuente para que los propios desarrolladores creen los productos de datos hay muchos como he comentado Api Data, la cultura del dato abierto y datos de fuentes como Open Data Barcelona Google Developers como la API de imágenes donde puedes cargar imágenes de donde han sido realizadas aquí es un ejemplo esto es Api Market y podéis consultarlo es un proyecto que ya está en marcha y por último os voy a hablar de otro proyecto que tenemos en el sistema de recomendación los sistemas de recomendación son un tipo de modelo que se están utilizando muchísimo es decir actualmente la gran mayoría de empresas tecnologías tienen sistemas de recomendación ¿por qué? cuando hablamos de Amazon Amazon tú te metes compras una cosa estás buscando una cosa y no paran de salirte anuncios de lo que has buscado Spotify tiene una una lista de canciones que se llama descubrimiento semanal que te dice a partir de lo que tú has estado escuchando qué te gustaría escuchar en el futuro y así un montón esto lo queremos hacer a partir del dato bancario ¿cómo se hace esto? es decir nosotros al final tenemos un montón de datos sobre este cliente y tradicionalmente por ejemplo es lo que he estado comentando mucho es que tradicionalmente vamos a meter un plan de pensiones a todo el mundo entonces o vamos a intentar meter esta tarjeta a todo el mundo actualmente lo que queremos incluso para el retail o para ti como cliente si quiero consumir digamos o tengo un perfil de consumidor recomendarte qué sitios puedes ir porque sabemos cómo te estás comportando sabemos perfiles similares al tuyo entonces estos son ejemplos bueno este por ejemplo lo dijo Amazon que si tenemos 4,5 millones de clientes en la web digamos de tener 4,5 millones de digamos tiendas en la web es decir al final tenemos que tratar al cliente como un particular entonces de esta forma sabiendo cómo es el comportamiento particular de cada uno queremos hacer productos ofrecer cosas adaptadas justo a lo que es el cliente no generalizar entonces esto es un ejemplo que sobre planes de pensiones que se ha realizado entonces tradicionalmente era sin sentido mails masivos a cualquier cliente a lo mejor y tengas la edad que tengas tengas el perfil que tengas seas ahorrador no seas ahorrador al final qué haces 200.000 mails del banco todos a spam no leo ninguno entonces queremos realmente que coger un público objetivo que realmente se adapte a las características del plan de pensiones que estamos ofertando es decir al final es un coste menor y realmente al cliente lo tienes el más contento porque le estás mandando que realmente le interesa y no lo estás no sé avasallando a base de spam entonces al final ¿cómo se hace esto? en BWA por ejemplo tenemos aplicaciones de grafos en finanzas al final un grafo es una relación por ejemplo préstamos bueno préstamos en transferencias entre diferentes empresas pagos entre diferentes empresas pagos entre diferentes personas esto al final nos crea una serie de grafos en los cual incluso la propia incluso la propagación de la mora se puede ver de nivel de grafo porque al final la mora si tú dibujas un grafo entre la relación de las diferentes empresas y esta empresa está en mora y tú estás justo al lado de ella mucha probabilidad de que esta empresa digamos deje de pagarte a ti tú entres en mora si esto lo hablamos en sistema de recomendación al final podemos predecir la mora o intentar ofrecer algo para intentar sanear esa parte del mercado esto es un ejemplo real a ver si funciona no vale pues nada es un simple vídeo pero bueno aquí lo que demuestra es cómo es las transferencias de dinero digamos entre las diferentes empresas o particulares esto es un grafo de todo lo que es cliente de VVDA ok pero bueno realmente se movería pero sin más entonces finalmente el último que tenemos ahí bueno hemos hecho digamos una gran cantidad de proyectos que he intentado describir y al final como resumen vale nos quedamos que al final si comprendes tu negocio esto es un factor clave comprender tu negocio y aprender de tus competidores porque al final el mercado actualmente con la tecnología es cambiante entonces tenemos que ir adaptándonos a esto que más la información es fundamental para el negocio y con la información al final lo que podemos hacer o que deberíamos hacer y que necesitamos hacer es resolver los problemas de los clientes intentando ver las necesidades que ellos tienen y por último otro de las conclusiones que tenemos es contribuir con la sociedad que son los ejemplos que hemos mostrado con Global Pulse con convenios con ayuntamientos con la sector al final son un poco las líneas en las que estamos intentando trabajar desde BVA Data Analytics y bueno por último muchas gracias por la atención y por la asistencia y si tenéis dudas o cualquier cosa sin problema me ha encantado responder tenéis aquí mi email si queréis contactarme y bueno un placer muchas gracias si hay alguna pregunta en la sala por internet tenemos ya una si quieren formular alguna pregunta más a través de del chat si tengo alguna pregunta bueno gracias Eric por la presentación yo creo que es muy interesante lo que yo voy a estar haciendo con todo tipo de datos que nos han enseñado yo tengo una pregunta en general cuando hablas que bueno en relación a cuando firmáis convenios con empresa pública o imagino que también trabajaréis con empresa privada no solo con e-commerce que algún tipo de empresa más macro no sé imaginemos no sé Google ya vosotros o no sé una empresa más mayor que una pyme ¿verdad? ¿hasta qué punto o en proyectos públicos desagregar la información? es decir siempre son datos agregados y cuando digo agregados me refiero vosotros le dais al organismo público oye gasto medio por edades por intervalos de edades o llegáis en algún momento a ceder el dato a nivel a nivel individuo es decir ¿quién soy yo? ¿cuándo gasto yo? ¿dónde lo gasto? ¿cuándo lo gasto? es decir ¿llegáis a desagregar el dato por completo o siempre son agregados? ¿respondo o todas las preguntas después respondo? vale gracias Juanjo realmente aquí esto no aquí he puesto ejemplos que algunos de ellos son proyectos pilotos o digamos que son fuerza para ver la capacidad del dato que tenemos pero muchos de ellos no son proyectos digamos como el que estoy comentando con las empresas estas no se demuestran realmente con las empresas públicas lo que hacemos hay dos vías una es apimarket como he mostrado que es al final esto de open data en las cuales si os acceden a la api esta api tiene un nivel de agregación tanto geográfico como a nivel temporal y tenemos un algoritmo de competencia para no desvelar digamos mínimo número de tarjetas mínimo número de comercios y al mismo tiempo que la cuota digamos sea homogénea es decir que no te dé aunque hayan 100 comercios pero estos 100 comercios uno es un comercio muy grande y tiene 99% todo el gasto que se está realizando no te lo puedo dar porque te estoy dando digamos la facturación de ese comercio entonces vía apimarket tenemos estos filtros o estas regulaciones para intentar digamos dar el dato lo más agregado y con la mayor seguridad posible desde el otro punto de vista cuando hacemos analítica ad hoc porque es analítica ad hoc hacemos una serie de workshops talleres de trabajo con nuestros digamos clientes que son las entidades por ejemplo la sectur y aquí es totalmente abierto el típico analítica que hacemos es decir aquí nunca ni ellos se conectan a nuestra base de datos ni le damos dato digamos agregado lo que hacemos es decir que te gustaría saber oye pues me gustaría por ejemplo el de Global Pulse el de Naciones Unidas que te gustaría saber oye me gustaría saber cuánto tarda en recuperarse digamos las diferentes zonas tras el impacto del huracán nosotros hacemos un análisis que si te lo lees es con series temporales bayesianas en el cual definimos normalidad y después de definir la normalidad comparamos respecto a la realidad y al final el resultado que les mostramos por ejemplo en ese caso es la serie temporaria agregaciones geográficas no te damos el dato desagregado cuando trabajamos con otro tipo es exactamente igual es decir definimos y lo que mostramos al final es un análisis que no se puede a nivel código postal es decir dependiendo muchos casos pero nunca se da dato raíz y lo que se da siempre es dato agregado o con una serie analítica cuando son proyectos no es dato en crudo toma porque al final esos datos en crudo muchas veces tienen sesgos como puede ser el sesgo de la evolución de la cuota de mercado del banco que no es constante entonces si yo te digo que ha aumentado un 2% la actividad de extranjeros en Madrid a lo mejor es que aumenta un 2% mi cuota de TPV entonces eso tenemos una analítica nosotros detrás y te damos después unos resultados finales que pueden ser unos dashboard una aplicación un PDF es decir dependiendo de las necesidades del cliente que en este caso digamos es la entidad pública y con empresas privadas en ese estilo no hemos trabajado tienen API Market que tiene este dato agregado y pagan según digamos llamadas a la API es decir datos que van consumiendo gracias ¿Alguna pregunta más? Sí Hola soy Tomás estudiante de Corte de Estadística y bueno quería preguntarte acerca de los lenguajes de programación que utiliza el programa también si me lo permites y quería saber si dentro de Data Analytics os dan cursos de formación y de perfeccionamiento para seguir avanzando Sí en cuanto a lenguajes de programación al final la tecnología que utiliza es muy cambiante actualmente en mi caso la gran mayoría de analítica la hago en R pero tengo compañeros que programan en Python tengo compañeros que me programan en Scala tengo compañeros que es decir dependiendo un poco también muchas veces es el grupo de trabajo y las necesidades porque a lo mejor un lenguaje de programación se te queda corto por una cosa el otro te viene mejor en mi caso la gran mayoría es decir he trabajado casi siempre en R y alguna vez en Python en cuanto a lenguajes de programación desde el punto de vista analítico porque al final somos Data Science entonces hacemos analítica y la otra pregunta en cuanto a formación sí nosotros tenemos una bolsa de presupuesto bueno hay dos cosas primero tenemos un curso de formación hacia el banco para crear cultura de datos se llama From Data Management to Data Science y lo que le hacemos a la gente del banco tenemos X plazas entre 20 y 30 personas que van durante 6 meses a formación jueves y viernes les damos clases en las que yo y muchos compañeros somos profesores del curso le damos clases de todo tipo es decir programación modelos es decir un poco cubriendo las fases desde la parte de arquitectura la parte analítica y la parte de visualización y después de estos 6 meses hacen como un proyecto de 3 meses donde algunos de nosotros somos tutores que puede ser un proyecto propuesto desde su área del banco entonces intentamos con ellos colaborar y hacer un proyecto piloto y después nosotros como trabajadores de Data Analytics tenemos un presupuesto que da parte de nuestro salario donde nos dicen oye tienes este presupuesto para ir a los congresos que te interesen por ejemplo me interesa un congreso de sistemas de recomendación que hay dentro de dos semanas en Nueva York lo pido si me lo aprueban genial y me mandan entonces yo veo allí dos semanas veo digamos qué es lo que están haciendo gente como Spotify veo qué están haciendo investigaciones universidades aprendo y si veo que puedo reciclar esos modelos para la empresa genial y otra parte la que tenemos un presupuesto de los trabajadores que es de formación en plan por ejemplo yo fui a un curso de formación este verano en la Universidad Politécnica que se llamaba Data Miner bueno no sé de minería de datos le llamaban no sé qué más y bueno también he ido a otros entonces sí tenemos un presupuesto porque al final es un mundo muy cambiante y las digamos también los modelos que estoy usando y las tecnologías que uso hoy dentro de dos días están obsoletas tenemos que ir reciclándonos y al final somos gente los que hay muy inquietos que nos gusta mucho aprender y quieras que no el hacer siempre lo mismo estar estático hace que te frustres y no estés a gusto en tu trabajo entonces sí si me permite estar ahí ah sí claro me ve muchísimas gracias porque bueno yo sé que a los alumnos no han podido venir les va a encantar que estar en este empresarial que bueno me encantó cuando tu compañero intervino en las horas de empleo que dijo que allí tenéis una biblioteca y estudiáis muchísimos es decir sos investigadores y vamos es decir que hay una biblioteca destinada publicáis papers es decir es un mundo en el que se investiga y no está ubicado en una universidad es decir y eso es mi valor o sea tiene mucha vamos para mí admiración por parte de BPDV el tener ahí o sea esa empresa destinada a estudiar así bueno que muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por asistir y por invitarme siempre es un placer venir a UMH a ver tenemos una pregunta más por internet que dice su pregunta general estos datos de los que nos habla Eribert está previsto que estén disponibles en formatos de Open Data para proyectos externos al banco como por ejemplo para ser usados en proyectos similares a los Open Data del proyecto Smart City Open Data de Valencia hay durante ha habido no sé si han habido dos o tres Innova Challenge Innova Challenge es esto de Open Data que he mostrado la API estaba en el rato entonces se hizo un concurso donde desarrolladores o analistas se presentaban y creaban su analítica creaban su web se creaban su app y concursaban y los ganadores se llevaban X premio entonces a los tres primeros con los mejores modelos o mejores visualizaciones o mejores lo que fuese ganaban y se van este premio actualmente después de testar esto tras diferentes Innova Challenge actualmente esto es una realidad es decir API Market BVA si lo pones en Google te lleva a la página web que he mostrado anteriormente por lo tanto como veis aquí PayStats Overview API Documentation es decir está ahora mismo abierto estuvo en modo sandbox para que lo fueran testeando digamos partners que han estado siempre pidiendo este dato trabajando con nosotros y este dato agregado tanto a nivel geográfico como temporal es una realidad que te cobran es decir una API Res la que te cobran por llamada y entonces por ejemplo desde estos proyectos se podrían presentar perfectamente pidiendo acceso a la API sin problema ¿una buena pregunta más? yo tengo una pregunta más ¿qué le recomendarías a un estudiante de estadística y o de informática estudiante de estadística de informática si quiere dedicarse a trabajar en este mundo ¿qué conocimientos o qué lenguajes te han preguntado lenguajes aplicaciones ¿qué carencias haces tú que le faltaría a estos estudiantes o qué virtudes tienen con un graduado en estadística o un graduado en informática? el cuadro tradicional que te ponen digamos dentro del Big Data para mí hay como patas muy diferenciadas una es la del Data Science que es la ciencia de datos que es actualmente a la que me dedico yo que es la que me gusta más que es coger los datos y aplicar una serie de modelos para intentar hacer lo que fuese desde estadística descriptiva hasta una analítica digamos un poco más avanzada de predicción o de digamos recomendación consejos lo que fuese esta es más la parte de Data Science después esta otra parte digamos que es la parte de arquitectura infraestructura que es el aumento de las tecnologías como pueden ser Hadoop Amazon Web Services con Redshift como puede ser Impala como puede ser Spark es decir hay un montón de tecnologías que es bastante fuerte dependiendo un poco a lo que te quieras dedicar entonces desde mi parte de Data Science que es la que más conozco tradicionalmente dicen que hay como tres bolas una es más la parte de conocimiento de programación la parte más informática de Computer Science otra es más la parte más de matemáticas estadística que es como la parte de modelos y después hay una parte más de negocio ok entonces esto al final tiene una intersección vale los tres dicen que un Data Science tiene que tener los tres es muy complicado tener los tres entonces en nuestro caso digamos hay gente principalmente de mates y de ingeniería donde tenemos esto ¿cómo conseguimos esto de negocio? colaboramos con áreas de negocio del banco que nos aportan este conocimiento entonces al final son grupos híbridos ok entonces una vez teniendo esto realmente para trabajar en este mundo nosotros cuando aún recién titulado es decir tenemos programas para gente que pagarle un máster y estar de becar en nuestra empresa y tal y bueno yo he sido muchas veces he estado yo como entrevistador en la parte técnica y yo muchas veces es decir entiendo que al final cuando sabes de la universidad muchas cosas de estas por ejemplo a mí nunca me hablaron es decir conocida de modelos y tal pero Big Data y tal pues al final era de moda tal no sabes realmente pero al final es aplicar los modelos digamos con una gran cantidad de base de datos o lo que fuese pero al final es eso entonces yo lo que más me gusta cuando viene un recién titulado una persona casi sin experiencia es que cuando me llegue que yo lo vea con interés y con ganas de aprender y una persona que se ha mirado cosas es decir nos llegó un chaval recién titulado que se cogió porque realmente no era el más fuerte técnicamente pero un chaval que había estado estudiando en la parte de la carrera se había visto los cursos de cursera y de DX de formación online y estos temas y es una persona inquieta que dices tú bueno a lo mejor no es tan fuerte técnicamente pero en dos días con las ganas y la motivación que tiene lo va a conseguir entonces principalmente si quieren aprender los lenguajes de programación que están de moda es un poco los que he dicho pero ya te digo es un mundo cambiante que hoy estamos programando una cosa mañana en otra hoy los sistemas de recomendación están muy bien mañana a lo mejor te dicen Deep Learning a lo mejor Deep Learning no porque es una caja negra no lo pueden explicar entonces es decir lo importante yo creo que cuando lo he recién titulado es mostrar todo esto a tus entrevistadores es decir yo creo que es la capacidad principal porque una persona que tenga ganas al final lo va a coger mucho más que uno que sepa mucho pero que va digamos un poco a su bola por decirlo de alguna manera entonces sí principalmente por eso de trabajar muchas gracias una pregunta más bueno pues damos por concluida la sesión gracias a Viver de nuevo muchas gracias aplausos